Esta es mi familia Tapia Contreras. Acá está mi papá que estudia en policía de UGP. Esta es mi mamá que se queda en la casa para ir con Isara a ir en el colegio. Esta es mi hermana que tiene una calavera en su puerta. Y esta soy yo y estudia en el colegio Albernia.